Dices que soy cruel por lo querido Pero nadie te ama con tu juro Como un borracho necesito amor Como un preso libertario es necesito Como un mentiro un poco de agua Como un ciego imagina en ese Señor ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Por este amor ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Decís que soy cruel y que me he sentido ¿Y qué sentido tiene una canción? Si no puede darme lo querido Bueno, que me sirva de pasión ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Por este amor ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!